Pobreza, somos más pobres de lo que pensamos. Nuestros niños y niñas llevan la peor parte y siguen pagando los platos rotos de la desigualdad. O pagaba un plan médico para mi hija o lo pagaba para mí. Ahora, aunque tengamos nuestra educación y terminemos nuestros estudios, no es una garantía de prosperidad. Pero hay luz al final del túnel. Esta noche te mostramos cómo tus ingresos podrían aumentar y cómo se beneficiarán tus hijos. Siguen los planes para reconstruir la piscina en el condominio de la Costa del Rincón. ¿Están o no invadiendo la zona marítimo terrestre? Fuimos a medir la distancia entre la piscina y la playa, mientras un portavoz del condominio llega a nuestro estudio a defender la construcción. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Buenas noches. Hoy queremos hablarte de lo que tú ganas. Sabemos que el costo de inflación ha estado disparado. De hecho, te vamos a enseñar a usar esta calculadora que va más o menos el crédito por trabajo. Hay una negociación que se dio entre la legislatura y el gobernador y la Junta de Control Fiscal que pueden hacer una gran diferencia en cuánto tú ganas en el trabajo. Y esa calculadora que vamos a más o menos usar fue creada para que más o menos tú tuvieras una idea. Así que esto es una negociación que ha ocurrido. Yo creo que es una gran noticia. Aquí hay 200 millones que se habían destinado previamente y ahora se están añadiendo 600 millones de fondos federales para un total de 800 millones de incentivos al trabajo, a la gente que trabaja, a la gente que produce. ¿Cómo se va a distribuir eso junto con el crédito por dependiente? Que si lo sumas a los dos puede hacer una gran diferencia de que en vez de ganarte 17 mil pesos termina ganándote 22, 23, 24, dependiendo de ver la cantidad exacta. Con nosotros va a estar el secretario de Hacienda, más o menos dándonos información. La administración envió un proyecto, la legislatura envió otro proyecto. Se hicieron acuerdos entre las partes y aparenta ser que esto es lo que va a finalmente salir de ahí. Así que hablaremos de eso en unos minutos, pero de eso dialogamos ya mismo. Ahora, en Puerto Rico, se plantea como que hay gente que dice, ah, eso de la pobreza, los niños bajo los niveles de pobreza, son exageración, dice alguna gente. Sí, hay pobreza, pero eso de que Haití, Mozambique, Myanmar, ese nivel de pobreza, eso no. ¿Cuál es la diferencia? Los números no mienten. Hay números particulares que comparan con los Estados Unidos, que pudiéramos compararlos ahora mismo. Queremos que ustedes vean más o menos estos números que estamos mostrándoles para que vean que los estándares, los menores bajo nivel de pobreza en Puerto Rico han ido en aumento y hay un problema con esto. El problema principal de esta métrica que usted está viendo aquí, de este 56% a 57%, está en aumento, mientras que en Estados Unidos vimos un descenso, perdón, de este número. O sea, va a disminuir, en este caso, la dirección positiva. Hay un pequeño problema con esto. Y es que si nuestra juventud es pobre, 57%, es decir, de cada 100 gente joven en Puerto Rico, 57% están bajo los niveles de pobreza si no logramos crear un mecanismo de movilidad social, es decir, si no logramos que a través del sistema educativo, del coding, la programación, de aprender C++, Python, etc., si no logramos que nuestros jóvenes aprendan y salgan de la pobreza en un sistema de movilidad social que los saque de la pobreza, pues perpetuamos la pobreza. Yo no sé si eso se entiende, pero el problema de estos números es que la tendencia de los niveles de pobreza es que si nuestros niños son pobres y no logramos que a través del mecanismo de educación y movilidad social, trabajos técnicos, vocacionales, salgan de esa pobreza y vayan mejorando, montando sus propios negocios de plomería, de electricidad, etc., pues se perpetúa porque si ellos no salen, sus hijos igualmente y así por el estilo. Así que este es el problema. La falta de movilidad social muestra que los pasados 10 años seguimos en una dirección de pobreza. Quiero que vean la próxima gráfica porque vamos a hablar en detalle de esto y hay por primera vez en mucho tiempo yo creo que una posibilidad de que saquemos mucha gente de niveles de pobreza con unos incentivos que se van a estar dando al trabajo. Ok, los menores bajo nivel de pobreza en los Estados Unidos son 12 millones en Puerto Rico, se estiman 323 mil. El problema con este número es un problema también de emigración. Muchos de ellos probablemente se vayan de Puerto Rico buscando salir de la pobreza. Y el mecanismo de solución de la pobreza cuando estos 323 se mudan acá, mayormente aquí y aquí, el problema que eso trae es que resuelven su problema de pobreza emigrando. Pero entonces, ¿qué hacemos con las 400 mil viviendas que ya tenemos vacías en Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera? Sabemos que eso trae otros problemas. Así que, de nuevo, por eso es tan vital que el crédito al trabajo y el crédito por dependientes se haga bien. Y me parece que hay un trabajo que está haciendo entre la legislatura y el ejecutivo junto con la Junta que parece que va a poder ir en una dirección de incentivar el trabajo al punto de que puede sacar a mucha gente de la pobreza. Veamos esto. Todos los días, Migdalia se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar al centro Cutas del barrio Ingenio en Toa Baja. Es líder comunitaria, pero ante todo, es madre de una jovencita de 11 años. Se me dio la oportunidad de poder lograr mi sueño, de tener mi propio negocio. Ya entonces no es solamente ejecutar durante la semana como un líder comunitario, sino como también poder levantar mi propio negocio haciendo repostería, comida, dulces y demás. Se le ofrecen servicios a los niños, se le dan estudios supervisados, se levanta un programa de electroescritura porque los rezagos de la pandemia habían niños que no han tocado escuela y no saben leer ni escribir. Pero la rutina de Migdalia no queda ahí. Para empatar la pelea y poder llegar al fin del mes, Me moví a cuidar la envejeciente los fines de semana. Trabajo de lunes a viernes en la fundación y con mi microempresa y los fines de semana trabajo cuidando la envejeciente. Migdalia forma parte del 63% de hogares monoparentales en la isla. Es decir, que de cada 100 hogares en 63 falta un padre o una madre. Desde el 2010 hasta el 2019, la tasa de hogares monoparentales en Puerto Rico aumentó 7%. Como sabemos, la abrumadora mayoría tiene una mujer como jefa de familia. Es duro porque cuando tú vas a solicitar ayuda del gobierno y te pasas por un dólar, por dos dólares, ellos no ven que tú pagas o que tú desglosas de tu sueldo para poder subsistir. Yo pude empezar a coger ayuda del gobierno después que pasó María. Eso fue en el 2018 como en marzo por ahí, que por primera vez me aprobaron los cupones. Hacía bizcocho, limpiaba casa y trabajaba en los supermercados 40 horas. Siempre he tenido que estar buscando cómo seguir buscando alternativas para la economía de la casa. Con un solo trabajo y un mínimo porque aún no siendo 7.25, 8 dólares no es un sueldo. Y uno tiene que seguir viendo cómo sufra las cosas. Según el último informe del Instituto de Desarrollo de la Juventud, el diseño actual del Sistema de Protección Social de Puerto Rico limita las posibilidades que tienen las familias a desarrollar una vida próspera y salir del círculo de pobreza. Nosotros llamamos la caída abrupta de beneficio en donde personas que todavía trabajan pero que todavía tienen ingresos bajos pues son, este, los sacan de las ayudas. ¿Verdad? Creemos que la red de apoyo del gobierno, las ayudas del gobierno deben apoyar a estas familias y ayudarlas en su movilidad económica. Entonces, el sector que trabaja y trabaja duro no tiene beneficio a nada. Y verdaderamente a veces yo digo pues sale mejor yo quedarme en mi casa, cojo cupones, plan médico, trabajo por debajo de la mesa, no les rindo nada a nadie, vivo feliz. Yo no visitaba a un médico porque o pagaba un plan médico para mi hija o lo pagaba para mí. Cuando fui a solicitar el plan médico yo me quedé sin plan médico en el 2016. no me lo dieron nunca porque ellos asumían que ocho dólares que yo ganaba daba suficiente para todos los gastos que nosotras teníamos. El 56% de los niños en Puerto Rico vive bajo niveles de pobreza y el promedio de ingresos en los hogares con menores es de 21 mil dólares al año. El promedio de ingresos de los abuelos encargados de menores es de 23 mil dólares al año y a pesar del aumento en costo de vida el salario mínimo no ha aumentado desde el 2009. Los programas del PAN, vivienda y child care entre otros de asistencia a familias de bajos recursos tienen límites de ingresos relativamente bajos y al aumentar los ingresos los beneficios bajan abruptamente con periodos de transición muy cortos. Mira, yo creo que una de las cosas que ha afectado nuestra mirada como sociedad para poder reducir la pobreza tiene que ver con que tenemos unas visiones bien arcaicas de otros países y de otros momentos históricos de cómo luce esa pobreza porque la pobreza no solamente tiene que ver con cuánto ingreso tiene la familia lo cual es sumamente importante y tenemos que trabajar hacia eso para que aumente el salario mínimo y entonces podamos tener un salario que sea mucho más digno particularmente en referencia a los altos costos de prácticamente todo en el país pero también tiene que ver con la infraestructura que está alrededor de las comunidades de nuestras comunidades y las comunidades que apoyan el desarrollo saludable de nuestra niñez está comprobado que la falta de recursos económicos afecta la calidad de la educación la salud y la seguridad los menores que viven bajo niveles de pobreza se exponen a bajo aprovechamiento académico escuelas de baja calidad ambientes violentos son más propensos a vivir en áreas expuestas a químicos y desechos industriales lo que provoca una alta incidencia en enfermedades crónicas como asma y discapacidad cognitiva y la mala alimentación debido a una alta inseguridad alimentaria provoca altos niveles de obesidad entre otras enfermedades sinónimo de un país menos próspero con menos calidad de vida y menor productividad vayamos un poco más lejos desde el 2008 el 83% de los menores viven en zonas de alta pobreza siendo Vieques el municipio con la mayor tasa de pobreza infantil por los pasados meses hemos visto cómo se viralizan las historias de niños trabajando para ayudar a sustentar la familia o pagar facturas médicas una cosa es hacer que nuestra niñez y juventud esté activa y sea un ente que aporte a la comunidad pero no podemos tampoco caer en romantizar el que la niñez tenga que estar desde una temprana edad esclavizada tener que trabajar para poder tener servicios que son básicos y necesidades básicas se supone que ya estén satisfechas que antes veíamos la educación como un símbolo de prosperidad y lamentablemente ahora aunque tengamos nuestra educación y terminemos nuestros estudios no es una garantía de prosperidad porque no hay oportunidades reales de un empleo digno llevamos más de 20 años en el mismo lugar y si no tomamos acción ahora vamos a llevar 20, 30, 40 años más y vamos a estar en el mismo lugar con unas consecuencias malísimas no solamente para nuestras niñez sino para el país en general y para su desarrollo bueno el secretario de Hacienda está con nosotros vamos a ver con él ya mismo también con los representantes y senador de la legislatura pero antes Chaina por primera vez Chaina Caban Cortés por primera vez logramos que básicamente somos el medio que tuvo acceso privilegiado en primicia a estos datos los datos han mejorado hay un montón de dinero corriendo o sea la cosa está mejor o peor correcto Jay desde el año pasado hemos visto como Puerto Rico y todas las familias han recibido mucho dinero así que esos datos todavía el Instituto de Desarrollo de la Juventud está trabajando con ellos lo que sí tenemos aquí es una serie un desglose de estadísticas que indican el bienestar de la niña y juventud de Puerto Rico ahora en el 2021 es bien importante resaltar estas estadísticas porque la política pública debe basarse en esta información o información familiar a esta para poder desarrollar proyectos que realmente trabajen en erradicar la pobreza y también como ciudadanos debemos entender que la pobreza en Puerto Rico no es como la pobreza en Haití en África en otros países la pobreza en Puerto Rico se representa de diferentes maneras aquí vimos la economía y el aspecto de la familia en el reportaje y yo quería destacar este otro renglón que es el de la educación hemos estado hablando muchísimo sobre los rezagos educativos por todos los cambios en el sistema educativo desde los temblores pero miren este dato el 40% de los niños y niñas de 3 y 4 años no están matriculados en la escuela el 40% o sea de 100 estudiantes 40 no están matriculados en una etapa tan importante para aprender a hablar para aprender a relacionarse más un juego que otra cosa que es un momento importante correcto correcto aquí tenemos otro bien que me llamó mucho la atención el 30% de los estudiantes no han realizado actividad física recientemente sabemos que hay un problema de salud eventualmente las familias las personas que no realizan alguna actividad física que no tienen un buen sistema de alimentación tienen problemas de salud a largo plazo son me tengo que reír porque pues yo yo soy el niño símbolo ahí estoy yo este de la obesidad o sea yo soy obeso desde que soy yo pensaba 310 libras en séptimo grado este so been there todavía sigo pero así como como esto el aspecto de la educación es uno de los más importantes y también la estructura vemos que hay muchas comunidades y esto no es algo que se habla mucho hay muchas comunidades que la infraestructura no aporta a que los niños tengan un ambiente saludable y próspero para que vivan y crezcan en un ambiente donde entiendan que pueden tener un futuro mejor y que pueden moverse a que las condiciones sean mejor estos números mejoran si logramos la movilidad social o sea logramos que la gente mejore su situación económica gracias Chaina gracias Chaina Chaina Cabancortes con nosotros ok voy a pasar con la entrevista de los representantes o paso ahora con el secretario ok perfecto bueno vamos ahora a pasar y por si acaso importante entender tenemos con nosotros hoy a dos representantes en este caso un representante y un senador conmigo el senador Juan Zaragoza el representante Jesús Santa que está usando la cuenta de su asesor Heriberto este ok así que pero son Zaragoza y Jesús Santa ok ingeniero representante senador CPA ok hay una medida que aparenta ser que está en consenso y sé que hay unas negociaciones todavía y vamos a ver con el secretario de Hacienda que también está con nosotros que pudiera de verdad sacar mucha gente de los niveles de pobreza que llevan mucho tiempo cuán real es y cuánto dinero estamos hablando representante Jesús Santa de o sea porque en Puerto Rico se dice queremos sacar la gente de la pobreza pero no puede ser con más mantengo o sea hay que buscar la forma de incentivar el trabajo ¿cómo lo están haciendo? mira este proyecto que fue sometido originalmente por el señor gobernador y que existe ya un crédito por trabajo en Puerto Rico lo que busca es incentivar el trabajo cuando nos reunimos porque realmente prácticamente casi todo lo que tiene que ver con Hacienda lo trabajamos en conjunto el senador Juan Sagrosa y este servidor creamos un objetivo uno es tratar de atacar lo que son los ingresos más bajos especialmente de jóvenes originalmente el proyecto por darte un ejemplo cubría a personas de 27 años y mayores cuando la realidad es que la mayoría de la gente que está a un nivel más bajo son personas mucho más jóvenes inclusive con dependientes y se le dio especial atención a ello segundo punto era el hecho que se utilizara al máximo no solamente los 200 millones de dólares que vienen del gobierno de Puerto Rico sino los 600 que vienen del gobierno federal porque si no se utilizan todos se pierden damos un segundo Jesús Santa porque están votando en el senado y creo que es el presupuesto así que me parece que esa cosa va a ser importante senador para que me diga su impresión y se vaya a votar senador pregunta sé que tiene que irse a votar así que voy con usted me acaban de decir que están votando así que sé que están aprobando el presupuesto y un aumento del salario mínimo el aumento del salario mínimo va sí sí ahora se está votando ahora mismo ¿de cuánto es el aumento? a nueve dólares o sea en Puerto Rico y el ¿hay consenso? ¿gobernador lo va a firmar? no sabemos perdón secretario lo tiré al medio ahí pero tenía que hacerlo ok lo pregunté nueve dólares esto no es de consenso o sea están todavía en el proceso de decidir si se va a aumentar el salario mínimo a nueve dólares o no 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 bueno me dice el consenso o sea tiene los votos tiene los votos y se va a aprobar ¿pero incluye los votos del PNP? yo espero que sí que los incluya está bien ya entendí todavía es un work in progress sí así mismo es perdóname secretario de verdad ¿pero hay break o no hay break? para un momento serio mínimo no desconozco no sabe no preocupes tiene una pregunta genuina aquí ok volviendo atrás este proyecto que saca o que dice Biden que va a sacar de la pobreza a millones de niños de los Estados Unidos eso está en el caso de Puerto Rico de verdad va a ser tan eficiente como está prometiendo Biden Zaragoza sí oye es que son 800 millones Jay y para darte una idea un matrimonio que tenga tres hijos y se gane hasta treinta y pico de mil pesos va a recibir seis mil quinientos dólares todos los años si tú divides eso entre las dos mil ochenta horas al año eso es como si tu salario mínimo aumentara como tres cincuenta tres cincuenta a la hora o sea esto es un aumento de salario mínimo sin que el patrón lo pague el impacto es brutal brutal una persona o sea una persona que está ganando ahora mismo ocho pesos la hora con este proyecto y el el child tax credit y el earning tax credit estaríamos hablando de que estaría subiéndole su salario mínimo y tiene dos dependientes por ejemplo a casi once pesos la hora si si tiene dos dependientes recibe cinco mil quinientos que son un aumento de dos y pico pesos la hora o sea te está subiendo casi a casi a diez pesos la hora si no es brutal pero te digo es una cosa si ok jesús santa cuán avanzado está esto en diálogo con la junta y con el gobernador bueno se ha tenido mucha comunicación con la junta con espacios abiertos entiendo que hay un grupo que el grupo técnico de juan también se comunicó en Estados Unidos inclusive yo recibí una comunicación telefónica del secretario te la puede confirmar pidiéndome un poquito de tiempo se suponía que se aprobara hoy yo todavía tengo tiempo para aprobar para unas inquietudes que él tiene que lo vamos a oír y la vamos a trabajar pero yo creo que el proyecto está muy completo me parece que cubre la población que es más riesgosa a pedir ayuda social lo estamos sacando de siete veinticinco lo estamos metiendo a diez o once dólares si trabajan y yo creo que eso es un buen buen mecanismo obviamente tratando de incluir la salvaguarda de que no exista un mal manejo del mismo y tratando de garantizar que se utiliza al máximo ese dinero y que se quede el país yo creo que es un buen proyecto y confío que se puede implementar de una forma Sanagoza la pregunta que le hice igualmente esto está negociado con la junta esto está negociado con la delegación del pnp está negociado con el gobernador o no o todavía esto está en veremos si esto se aprobó veintisiete cero y ya que tú dices la junta mira que interesante en todo este tipo de proyectos que se da dinero verdad siempre hay que hacer uno partir de unas premisas y nosotros aquí hay el potencial de hasta ochocientos millones de dólares doscientos de nosotros y seiscientos en fondos federales pero siempre hay una posibilidad que se nos vaya el gatillo y repartamos ochocientos quince ochocientos treinta y conversamos con la junta de control fiscal y dijeron que un exceso de los ochocientos que es una cantidad razonable no se va a considerar que está en violación del plan fiscal y por otro lado si nos quedamos cortos vamos a hacer una segunda tanda de cheques cubrimos los dos los dos extremos si nos quedamos cortos repartimos otra gracias senador que sé que tiene que irse a votar de hecho se va a dar a Jesús Santa a votar ahora en pleno programa y van a estar aquí los dos presencialmente pero se los han llevado para que pueda votar sé que la junta y usted entonces están teniendo conversaciones y el gobierno de nuevo por cuántos años es estos fondos bueno hasta ahora es indefinido porque lo que hicieron fue que nos hicieron parte del programa federal y en Estados Unidos esto lleva esto hasta que el congreso decida tumbarlo de tiempo el tiempo indefinido ese es el éxito de esto muchas gracias senador estaremos pendientes gracias a ti de hecho en el senador prepararon una tabla una calculadora y vamos a mostrarle a usted cuánto usted recibiría si esto se aprueba tal y como está sabemos que puede tener unos ajustes pero relativamente está negociado y conversado a todo esto que tiene que decir el secretario de Hacienda de verdad esto se va a aprobar cuánto es la diferencia realmente cuántos chavos porque son 200 de fondos 200 millones de dólares de fondos locales más los 600 millones de fondos federales hablamos de eso cuando egrecemos con el secretario de Hacienda y otros asuntos pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y participes de la encuesta Wilmer Home de esta noche así que la encuesta Wilmer Home esta noche es ¿crees que el gobernador debe supervisar el contrato de Luma directamente? si es su deber no eso le toca a la autoridad y a Luma la respuesta al final del programa debe el gobernador ¿sí o no? es la encuesta Wilmer Home así que vayan a telemundopr.com para que me digas tu opinión ahora mire el verano pásalo con esta con lo mejor de Samsung voy con él ahora pero Chayna Caban Cortés nos va a mostrar ok esta es una calculadora que presentaron que prepararon creo que fue en el Senado correcto la del Senado y más o menos calcula el crédito por trabajo o sea que una persona casada y con dos hijos ¿cuánto le correspondería a estos chavos? correcto esto es bien fácil de utilizar yo hablé con una familia que para poner un ejemplo real ella es casada tiene dos hijos gana entre los dos 29.500 aproximadamente ok se le fue más o menos ahí está bueno más o menos es que ese año le dieron reintegro ella estaría recibiendo aproximadamente 3.900 dólares por trabajar y tiene dos hijos así que estaríamos hablando de supone que hay 2.000 más por crédito por child tax rate y ahí estaríamos hablando de casi 6.000 pesos 5.000 y pico pero obviamente todo esto cambia podemos tener otro ejemplo de una madre soltera 3 hijos que gané mucho menos si vamos a poner 19.000 dólares estaría recibiendo un crédito por 6.500 dólares eso es crédito por trabajo por trabajar además de los 19.000 que te ganaste del trabajo 6.500 y por dependiente que serían 3 en este caso es más que un tema correcto so de nuevo eso es si la cosa sigue como está gracias Chayna nosotros estaremos publicando este enlace en nuestras redes sociales para que las personas puedan entrar a él jugar con él y tener una idea de si este proyecto se aprueba cuánto estarían recibiendo los chavos están la cosa es como lo distribuyen muchas gracias Chayna gracias Jake bueno vamos a hablar con el secretario de Hacienda secretario usted es el hombre del dinero así que imagino que todo el mundo te ve así de pagar rápido yo creo que eso gracias a Dios hemos podido lograrlo en los pasados dos años y me alegro que bueno también que tenemos la ley promesa no vamos a entrar en eso porque no hemos pagado la deuda y tampoco es nuestra creatividad mira te voy a dar un ejemplo en el cuatro año pasado bueno el anterior se pagaron 3.500 de servicio a la deuda se cogieron 3.500 prestados 3.500 menos 3.500 ¿cuánto es? cero lo mismo que cero más cero cero menos cero lo discutimos ahorita pero está bien para mí el punto importante aquí hoy es esto se va a aprobar o sea porque te digo esto porque siempre que se habla de nivel de pobreza a nivel de pobreza obviamente se hace la comparación de Puerto Rico con Somalia no es comparable obviamente son 56 bien diferentes pero si podemos lograr sacar de gente de pobreza incentivando el trabajo esto se va a aprobar como está eso yo creo que en términos generales estamos en total acuerdo básicamente el gobernador presenta un proyecto de ley para crear un instrumento de incentivo basado en salario dependiente y estatus civil y yo creo que esos tres pilares pues en el proceso legislativo se han mantenido de igual manera se introdujo un lenguaje para obligar al secretario de Hacienda a que pague esto diligentemente y obviamente con eso no tenemos reparo de hecho creemos que es necesario para una vez nosotros nos vayamos del departamento de Hacienda pues se continúe esa misma cultura y que nos nos ha caracterizado a nosotros que permee y trascendamos la noticia que renuncias pero tienes planes de irte o algo por el estilo esto siempre tiene fecha caducida y no se tiene que preparar para eso seguro de acuerdo y este programa todo en la vida se acaba todos en la vida pasamos a lo próximo pero la pregunta sería estos números junto con el crédito por dependiente estaríamos hablando de cantidades sustanciales de dinero para la gente que trabaja correcto cómo sería eso porque es un cheque mensual el cheque queda tres meses o es por la franilla y yo creo que el último punto que queda por atinar y escuchando al representante de Santa me ocupa un poco cómo se redactó el lenguaje para los menores de 26 años que reciben ingresos exentos si bien es cierto que la ley trata de incluirlo no es menos cierto que se quedó corta la legislación para asegurarse que la fórmula matemática los exentos en Puerto Rico los menores de 26 años típicamente gozan de una exención de 40 mil dólares de su ingreso si es 40 mil o menos no pagas impuestos no pagas impuestos pues la legislación se quedó corta en aclarar esa parte y básicamente a pesar de que permite que una persona de 18 o 19 años pueda solicitar este crédito no es menos cierto que como funciona la operación matemática según legislaba acabaría con un crédito de 0 porque 0 por 15% es 0 y ese es el lenguaje que nosotros queremos aclarar y a su vez pues remodelar nuevamente porque al introducir estas personas cambia la totalidad ¿cómo funcionaría esto? pues básicamente una vez esto se legisle por eso teníamos mucha premura con que esto se legislara con la mayor diligencia posible nos vamos a virar con el tesoro a llegar a un acuerdo de reembolso donde básicamente el departamento de Hacienda pagaría a estas personas a través de la planilla de contribución sobre ingresos estas personas radican su planilla reclaman ese crédito nosotros lo pagamos y seríamos reembolsados tres cuartas partes ¿verdad? de lo que le paguemos a esta persona según las normativas federales ok so viendo ese escenario más el crédito por ejemplo este escenario de una persona de nuevo que es madre soltera tiene tres hijos ganó 19 mil pesos eso es más o menos unos nueve diez pesos la hora seis mil quinientos y el crédito por dependiente también que tiene tres ahí pudiera tener casi nueve mil dólares de crédito por dependiente adicionales exacto o sea que estaríamos hablando de nueve mil y seis a seis mil dólares o sea que tú trabajaste por diecinueve mil y con el crédito por trabajo más el crédito por dependiente en el tres pudiera llegar entonces a quince mil dólares más aumentando entonces de diecinueve mil a treinta y tres mil treinta y cuatro mil pesos correcto estamos hablando de cantidad considerable de mucho dinero yo sí les recomiendo a las personas de cara al futuro y esto es una realidad esto no es un cuento esto no es la mala mía porque ha habido un montón de fondos federales que se han anunciado y no han llegado esto empieza el año que viene si esto empieza básicamente en la planilla del 2021 que se radica en el 2022 una sugerencia es con la planilla perdón que te interrumpa pero es que para mí es importante explicar eso es con la planilla esto no es un cheque cada tres meses el crédito por trabajo es con la planilla de puerto rico el crédito por dependiente el show tax credit sería radicando una 1040 pr a nivel federal con el ayares importante y esto es parte de las lecciones aprendidas con los distintos estímulos el ayares ahora para nosotros hacer este tipo de desembolso nos obliga a nosotros a validar el nombre y número de seguro social con los récords de ellos así que yo le solicito a estas personas que ahora en una cuantía incluso más significativa que los mil cuatrocientos los mil doscientos dólares que se han distribuido anteriormente que se aseguren de verificar cómo están registrados en la administración de seguro social para que ese nombre y número de seguro social una vez radique en esta planilla hace con los récords de la administración de seguro social y nosotros podamos emitir estos pagos de la manera más rápida posible ok escuchó bien importante esa parte ya hay 3% de los participantes de los programas de los incentivos pasados quedaron inhabilitados por no vencer ese protocolo básicamente es vaya al seguro social y chequeese estar seguro de que usted tiene su nombre y apellido correcto y el número el primer examen la tarjeta de seguro social ese nombre debe estar con la tarjeta de seguro social si lo hace va a estar en buen estado para poder solicitar los correspondientes ok o sea que cuando usted llena la planilla tiene que estar igualito que la tarjeta de seguro social típicamente eso ayuda para que no rebote haya problemas correcto y te van a hacer reclamaciones yo no sé si usted vio la diferencia pero de 19 mil subir a 30 y pico de mil por trabajar creo que vale la pena el negocio trabajar yo creo que esto puede ser una gran diferencia y de verdad saca mucho de niveles de pobreza de hecho dice Biden que va a erradicar la pobreza infantil de los Estados Unidos en este programa si nosotros reconocemos la importancia que tiene esto por eso el gobernador radica un proyecto de administración casi inmediatamente luego a progresión de la ley dice que ha habido negociaciones entre Cámara, Senado y el gobernador y la Junta y ha habido va y viene pero más o menos ya ha llegado un acuerdo si al final del día queremos distribuir estos 800 millones dentro de unos parámetros fiscales todavía hay que atinar unos números con ambas comisiones para que el gobernador firme esto inmediatamente la encomienda que el gobernador me dio es negociar esto y asegurarse que sea firmable y ejecutable dentro de los parámetros de promesa y obviamente una visión de ayudar a los sectores más vulnerables y así a eso vamos muchas gracias secretario creo que esto va a ser una gran diferencia pero quiero que vayas a telemundopr.com y participes en nuestra encuesta Wilmar Holm la encuesta de esta noche ¿crees que el gobernador debe supervisar el contrato de Luma directamente? sí, ese es su deber no eso le toca a la Autoridad de Energía Eléctrica y a Luma la respuesta al final del programa vea nuestra encuesta Wilmar Holm en telemundopr.com regresamos cuando regresemos tenemos que hablarles sobre lo que pasó en Rincón fuimos a medir ahí si va a ser una piscina va a la piscina no va pero va pero está bien debería ir cuando regresemos la medida que fuimos a nosotros fuimos a Rincón a medir de cuánto espacio hay entre la playa la piscina y esta construcción tan controversial John Paul Ballenía fue hasta allá John Paul ¿cuánto medió eso? me encuentro frente al condominio Sol y Playa en Rincón donde se pretende construir una piscina a pocos pies de la playa pero ¿cuán cerca del agua es que pretenden construir? mira trajo una cinta métrica de 50 pies a ver a cuántos pies es que realmente ellos quieren construir y vamos a tirarla por aquí mira la playa llega el agua llega hasta aquí vamos a ponerla aquí hasta ahí llega el agua vamos a seguir para atrás vamos a seguir aquí estamos hablando que hasta la verja que ellos quieren poner son 22 pies y pongámosle que 10 pies más para llegar al área de la piscina estamos hablando de 32 pies del agua literalmente es donde ellos pretenden construir una piscina en el condominio Sol y Playa ¿estará eso bien? ¿estará eso mal? para eso hablamos con los expertos bueno hemos traído con nosotros a Ángel Román quien nos pidió tiempo igual él es portavoz o realmente pues está trabajando en el condominio Sol y Playa Rincón y la semana pasada cuando trajimos aquí a dos personas que trabajaron en la Junta de Planificación e hicieron unos comentarios sobre esta construcción él como parte de los consultores que creen que el proyecto de la piscina debe ir nos pidió tiempo igual y con mucho gusto aquí estamos como de hecho hacemos con todas las personas que usted si quiere venir aquí después de nosotros hablar de hecho siempre antes hacemos las llamadas pero con mucho gusto buenas noches gracias por estar con nosotros doctor buenas noches ok doctor quisiera preguntarle deberíamos construir allí más allá del asunto de los permisos que sé que usted va a presentar unos puntos ahora importantes pero deberíamos construir tan cerca del mar yo creo que en este caso no estamos haciéndole justicia a ciertas medidas que se tomaron en este proyecto precisamente para alejar el proyecto de lo que originalmente estaba en unos 14 pies unos 4.5 metros y adoptar técnicas de ingeniería que son mucho más menos invasivas desde el punto de vista ambiental y que van a ser mucho más duraderas y resistentes durante eventos de eventos extraordinarios como lo fue el huracán María de manera que mire el proyecto este proyecto existe desde 1995 con sus facilidades recreativas aprobado por la administración de reglamentos y permisos de Puerto Rico si no me equivoco esto fue antes de que estuviera el huracán este edificio este representa el área de las área recreativa previo al huracán María y aquí es posterior al huracán María que es posterior al huracán María que no está la piscina que no está la piscina porque se habían removido todas las facilidades una vez fueron afectadas por el huracán María ok y usted piensa que a pesar de que está a 20 y pico 30 pies lo que esté a pesar de eso se hicieron unas mitigaciones suficientes como para que justifique su construcción si correcto aparte de eso que cumple a cabalidad con todas las regulaciones existentes habidas y por haber ok esa es una foto que fue a dos días del huracán María que vemos que obviamente se socavó y de hecho la zona oeste recuerda que es donde menos hubo daños por huracán esto fue dos días después del huracán María básicamente la piscina básicamente fue removida por huracán ¿cómo ocurrió eso? se socavó bueno mire gran parte de esto ocurrió por el impacto de los vientos y no necesariamente de la marejada de hecho nosotros posterior al huracán María fuimos a hacer unas mediciones de dónde hasta dónde había llegado esa marejada y gran parte de este problema primero gran parte del problema surge de los vientos y segundo gran parte del problema es porque la construcción fue defectuosa desde la salida una pregunta doctor pero no demuestra estas fotos que no deberíamos construir una piscina ahí o sea el hecho de que el propio huracán se la llevara así y la removiera tenemos que considerar que el evento del huracán María es un evento extraordinario ¿cómo se define un evento extraordinario? es aquel evento de intensidad y duración mayor que los eventos regulatorios hagamos un paralelo la urbanización Levitown se inundó hasta los techos de la casa así es no debemos entonces tener gente en Levitown pues fuimos y reconstruimos Levitown y lo volvimos a acomodar las personas allí ¿por qué? porque Levitown no es un área inundable dentro de los parámetros regulatorios el evento de 100 años viene un evento de 250 años y si es regulatorio son todos los permisos que tienen correcto bueno estos son parte de los permisos este proyecto inició su trabajo con el deslinde de la zona marítimo terrestre se ensambló un equipo de trabajo completo para hacerlo se presenta al departamento de recursos naturales y el recursos naturales eventualmente lo certifica posterior al proyecto posterior al deslinde entonces se somete un cumplimiento ambiental a través de la ley de política cumplimiento de la ley de política pública ambiental y posteriormente el permiso de construcción así que el proceso que fue un proceso que duró 18 meses se llevó a cabo con cada uno de sus puntos estos visuales que estamos viendo aquí pues son parte de las notificaciones que se hicieron como parte del proceso del deslinde de la zona marítimo terrestre como requiere la ley mi pregunta nuevamente y comprendo que obviamente usted es el consultor y se le hicieron esta o sea usted fue contratado para poder hacer estas gestiones y se hicieron los deslindes y hicieron demás no deberíamos no construir ahí precisamente por esto porque ya ha demostrado que el terreno es vulnerable a una marejada ciclónica a un viento como el huracán María que en el caso de Mayagüez Rincón no necesariamente fue de categoría 5 como fue en Humacao mire lo que pasó lo que pasa en este caso es que la construcción inicial cuando se hizo este condominio en el año 1995 esas facilidades recreativas no cumplían con realmente estructuralmente con lo que tenían que cumplir y al no poder no cumplir hacer unas estructuras debidamente establecidas pues obviamente se dieron igual que se dieron muchísimas otras estructuras en Rincón y también fueron reconstruidas doctor nosotros fuimos allí y medimos evidente con una cinta como la que vimos más o menos cerca de 22 pies más unos 10 pies adicionales de la verja a la construcción más o menos 32 pies usted su otro es equipo pero lo que pasa es que este tipo de medición hay que hacerlo tiene que hacerlo primero que nada un agrimensor licenciado con instrumentación específica tal como muestran estos visuales y siguiendo unos protocolos muy específicos que requiere el departamento de recursos naturales eso no es una medición que pueda hacer cualquiera pero doctor a simple vista uno se para allí y uno da cuatro o cinco pasos y llega ya a la playa en realidad la playa como parte de este estudio se determinó que la marea equinoxial ocurría a unos 7 a 6 metros del límite de propiedad sin embargo como dije anteriormente la construcción no va a ser en ese límite de propiedad aunque ellos tienen el derecho legalmente de construir hasta su límite de propiedad de hacer la reconstrucción la construcción se movió 4.5 metros a tierra adentro de manera que entre la marea equinoxial el límite de la marea equinoxial que es lo que requiere el reglamento y ley van a haber en exceso de unos 10 metros de separación claro esta velja que usted ve ahí es la velja de construcción es la velja periferal para yo poder asegurarme que tengo un espacio de construcción y que no me evito situaciones de emergencia o situaciones de accidente y ese tipo de cosas sin embargo esta no va a ser el límite exacto de donde ocurre la construcción mi preocupación y la verdad de todo el mundo ¿no cree usted que este tipo de construcción con las inundaciones y con el aumento en el nivel del mar va a terminar siendo hasta cierto punto o perdiosa o tenemos que pagar un rompeola para buscar evitar que se rompa eventualmente este tipo de construcción porque sabemos que el nivel del mar está aumentando con el calentamiento y cambio climático fíjese la división de geología marina del servicio geológico federal determinó que este espacio en particular por ejemplo no presentaba un problema de erosión el cuerpo de ingeniero de los Estados Unidos como parte de su estudio de las costas de Puerto Rico determinó que esta área de Playa Almendro no estaba en un proceso de construcción y que no había un riesgo eminente a las propiedades por la razón por la cual el cuerpo de ingeniero decide no hacer ningún tipo de obra de protección de costas en esta área si en otras partes de rincón que si son mucho más vulnerables que lo que son estas bueno nosotros obviamente le damos el tiempo y el espacio juzgue usted yo honestamente lo veo extremadamente cerca de la playa pero esa es mi impresión usted obviamente es doctor en el tema si usted lo ve diferente pero cumplimos con todas las reglas que es lo que siempre esperamos que la gente haga cumplir con la ley y el orden bueno muchas gracias doctor siempre a la hora gracias por estar con nosotros bueno vaya a quedan dos minutos para que participe en nuestra encuesta la encuesta Winmark Home ¿crees que el gobernador debe supervisar el contrato de Luma directamente? sí es su deber no eso es la autoridad de energía eléctrica y Luma ¿qué debe hacer? vaya a nuestra encuesta Winmark Home en Telemonti 25 votaron en nuestra encuesta Winmark Home y este fue el resultado ¿crees que el gobernador debe supervisar el contrato de Luma directamente? sí es su deber 57% no eso le toca a la autoridad y a Luma 43% gracias a Winmark Home y ustedes por participar en nuestra encuesta Winmark Home buenas noches